Ok, a pedido de Tairetsu y de Friret Gaming y de Shokan Kong, Kingandore y otros suscriptores Vamos a jugar aquí el Splatterhouse para el Xbox 360 ¡Vean eso! ¡Qué asco! Esa como un zombie, vean y que ha tenido poca simple madre Splatterhouse para el Xbox 360, mucha gente me lo ha pedido que lo jugara Que vamos a darlo, muchos suscriptores me lo pidieron, arranquemos de una He de continuar sin guardar porque no quiero jugármelo todo todavía, apenas estoy arrancando con el Darksiders Entonces vamos a dar este para después ¿Qué modos tiene? A ver en supervivencia, contenido, opciones Aquí también uno puede desbloquear los 3 juegos de Splatterhouse clásicos Lo que pasa es que tiene que pasar el juego primero O hay que hacer algo, no sé, esta es la primera vez que voy a jugar esto Yo solamente lo puse, vi que el Xbox lo reconocía y ya no más Esta vez si lo voy a jugar en serio, a ver cómo nos va Bueno, entonces no esperen que lo juegue bien y que me sepa los combos ni nada Porque no es un carajo este juego Quiero que estemos juntos hasta el fin del mundo Ustedes si pueden leer eso, está muy chiquitita esa letra Vean, uh, uh, sangre, aquí va a haber litros y litros de sangre por todo lado Aquí, de man, ya lo mataron ¿Este es el protagonista? Vean, tiene buenas gráficas, vean, se ve bien la cara del muchacho Es como medio caricaturesco esta vaina, me parece Vean, vean, está cargando el disco, mira Es que, con uno que da en discurso, no tiene esos problemas ¡Ah, juez, juez, pero qué montón de sangre, qué exageración, toda la piscina! Ah, ya se puede, tiene eléctrica grande Se llevó tu chica, Rick Se llevó tus sueños Se llevó tu vida Lo mató, uh, qué bacano El malo Se llevó todo Lo único que dejó es tu alma Y ahora me pertenece a mí La máscara clásica ¿Quién soy yo? Digamos que soy Dios Tu Dios El único que te está escuchando ahora Quiero lo mismo que cualquier Dios Un poco de mí Si fe no soy nada Uy, ese malo Uh, qué bacano Como le reentraron como el estómago Uf Debo tener que morir Voy a ayudarte Puedo curar tus heridas Esa máscara, ¿qué es? Oiga, yo nunca me sé Puse una película de historias Cuántas cosas máscara ¿De dónde salió? ¿Quién es esa máscara? De verdad, de verdad Averiguame Ahorita me voy a Wikipedia Y me averigué Yo por qué No puedo jugar Antes de De averiguar antes Algo del juego Uf, qué bacano Vea Muy bacana ese título Se va a estar dejado el dúo Muy Vea La recién La reseña de esto Estuvo muy regular Uf, vea Qué bacana la transformación Ahí le empieza a dar los Ah, le da los poderes El mando es con transformación Todo cuajado Y se empieza a transformar Vea Se está chupando la sangre Uh, vea Uf, qué bacana Nada me gusta esos cintos Oh El va a haber mucho dolor Más adelante Vea, aquí queda Todo cuajenero Vea Uf Pucha todo Poblusex Vea Poblusex En Chores Y con máscara ¿Qué estoy? ¿Qué soy yo? Eres mío Eso es una trampa Esa máscara no lo va a ayudar Yo creo Si rescata a la mujer Eres mío Pero bueno Yo empecé con el Dark Side Decir no puedo jugar Dos juegos a la vez Porque me enredo Arranquemos Vea Pase 1 La máscara de Satan Ah, eso tiene que ver Con Tycho Vea pues Uf, qué bacana Bueno, este juego Tuve unas críticas Muy malas ¿Por qué? Porque yo no sé A ver La gente Los críticos Están muy regulares Quieren que todos los juegos De Vita y Mob Vea como si están chupando la sangre Vea Así Va cogiendo Los poderes Vea Entre más sangre Va chupando el cuerpo Más poder Va a ir cogiendo Más movimiento Oh A la mierda Esos eran puros huesos Mira Uy Qué es eso Ah Este es Ya sé Es de esos juegos Que un enemigo es súper poderoso Y después le quitan los poderes Ya Ya ha jugado varios Así Es uno súper poderoso Y algo pasa Y se los quitan todos Y los tenemos que recuperar Hay varios juegos así Ah Los primeros enemigos La barra de sangre Debe ser esa morada Vamos pues A pelear Hijo de pucha Lleve Lleve Oh Su madre Mira Tengo unos Oh Oh Mira ese sangrerío Ala Mira Qué berracos Para botar sangre Mira 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 Uy Uy Estoy todo duro acá Aquí Rick es un duro Se llama Rick Sí Rick es un duro acá con todos Mira Uy Qué bacano Mira 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 Chorro de sangre Uy Hijo de la pantalla Hice música de metal Ahora Ahora Esto me gusta Muy bacano Mira cómo se pelea Bueno Esto es un enemigo Más simple Me imagino Mira 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 Todos me los papeo Llevas Llevas Pum Lo puñal en el piso Mare Sin mares De sangre Uy Hay es lo que un logro El éxito de los muertos Matar Matar los primeros enemigos Pa que dan Que es la primera vez Que lo juego Porque es lo que un logro Entonces Es la primera vez Que lo juego Hágale Hágale Ay Pucha Este mole Es tan de poderoso Acá la cima Que nos va a perder Yo estoy seguro Un grupo Empezar tan poderoso Acá Lleven Ah Primer asesinato En un traje de tía Ah Así ve Demasiado para ti Ah Así ve Pucha Puede empezar así Si coger mucho Es más Sería una elegancia Tenemos que hacerlo despacio Sí Bueno A ver Cogiendo de poquito A poquito Listo Ah Ya se puede jugar Así bien Vean Con la palanca La cruz hacia arriba Vean los puntos de interés Al cual es un punto de interés Ese cuadro Sí Es un punto de interés No es tan raro Ah La puerta Que está encima del cuadro Debe ser El segundo piso No se ve bastante bien Vean La mansión Ahí Se empieza Los espatejos Siempre son una mansión Distintas partes de la mansión Se ve muy bonita Toda tétrica Tiene muy buenas gráficas Para mí Es muy exigente Con las gráficas La jugabilidad Está jugando bastante bien Las críticas De eso Tuvo muy buenas críticas Porque dijeron Que yo no sé Que era muy Simplón Que yo no sé qué Sino que Ya los críticos Ahora Que nos entienden Que hacen los reviews Quieren que todos los Vítems Sean como Dios de la guerra Si no son como Dios de la guerra De Minecraft Y son malos Y si los de Shooter No son como Carlos Dutty También son malos Así como hicieron Con el Duke Porque como no es Carlos Dutty Entonces le dieron Al alma Entonces ya las críticas Me va a la lengua Por eso me lo descargué Porque me gustaron Las primeras De explotar Yo sabía que esto Iba a ser bueno Yo vi varios Y a mi me gustó bastante Oh Aquí están los siguientes enemigos A ver si peleamos Con el nivel Que de verdad Tengo nivel 1 Aquí X es el golpe débil Y Y el golpe fuerte Mantengo Y Para cargar el golpe fuerte Hagámosle Empecemos Lleve Carguemos y Por favor Que buen golpe Hombre Que es eso Otro Se iluminó Con el B Nos agarra Para hacer una ejecución Ay Que como era la palanca Ay hombre No voy a ser lo suficientemente rápido Mira Escucha Está complicado Tengo que hacer una ejecución Para que usted la vea Como son las ejecuciones Uy si No diado Mira Se ve un montón de enemigos Esto tengo siempre Fue un juego difícil Ya me acordé Esto tengo siempre Fue un juego difícil Se nos dicen Igual de difícil Que los de 2D Lleve Lleve Ay No me veo por atrás Saludos A Paz X D23 Saludos a Führer Gaming Ah si Arriba y abajo Y Oh la mierda Oh Oh fue Puf Ale Sancó las pulmones Oh Oh Eso estuvo muy Estuvo muy Oh Que logro Vea Ah Estuvo muy Buen Esto Estuvo buena Lo mismo que Cada enemigo De tener Este tipo De ejecución Estuvo muy Sangre Y entonces Muy bacana Entre más Sangre Bote Otra Chévere Busca suficiente Gor A mí me encantan Los películas Así de Terror Gor Así es Que Metan Cosas así Bien sanguinarias No sé Se empezó Chévere Ah Sacaba Pucha No tengo sangre Entre más Sangre Bote Ya como Tengo el cuerpo Se ve que Se va despedazando El cuerpo No chupa sangre De los enemigos Y se va a recuperar Los compañeros No sé cómo La sangre Es la plata Y si ustedes Pueden ver Se ven como Unos chorritos Que se les suben Por los pies Esas Así es como Se coge la sangre A menos no es Por bolitas rojas Tipo Dios de la guerra Que todos los juegos Ya son así Tipo de Mike Craig Que con bolitas rojas Se van coger La platica La sangre es la plata La sangre es la plata Y usted va comprando Poder No sería sencillo Que mucho ya Mira Ay pepucha ¿Qué hago? ¿Qué hago? L 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 Ah Mira Ya me regeneré Ah bueno Si ve la sangre Me ayuda Uno se va regenerando Bueno Esto está bueno Lleve 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 Madre Apenas tengo Los combos básicos Todavía me falta Cuernos Lo más complicado Y Pum Lleve la cara Lo hubiera ejecutado Pero bueno Qué fue mal Con el BBA Ay me recuperé Toda la sangre Yo estoy en la Ah Con ese poder De chupo a la sangre Que está en el piso Rompamos esto No hay ni ganas De esconder todas estas cosas No hay Un itemcito Algo así Alguna curación Como que no ¿Qué es eso? Examinar Ah grabaciones Esto también tiene Para ahí cositas Escondidas En el mapa Como grabaciones Para que hay unas fotos De Jenny Que están escondidas En el mapa Cosas que le dan Algún poquitico De exploración al juego Eh Saludos también Que a Miss Pichilobly One A Tairetsu Saludos a The Mr. Goku Saludos a todos Los que ven el Dio me peguen A A Führer A Llega A Führer Me las busco Porque me las busco De las hijos de madres Entonces vamos a Ahí tuvo un lapsus mental ¿Por aquí? ¿No es? Es bajando las escaleras Me parece eso Por aquí Se los mencionó Gigantesco Jennifer ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos aquí? ¿El Totten? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Se derrotó la chilenea ¡Ah! Enemigos nuevos Con unas lagartijas Estos son más flaquitos Eso no está muy viga ¡Peliemos! Y no me daremos ¿A qué ejecución Les puedo meter Estos cinco madres manes? Lleve 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 ¡Ay! Sí muchachos Ayer me pasé Tales ¡Uh! ¡Qué buena garra! Como trapo viejo Los coge Ayer me pasé Tales Os Vesperia ¡Qué buen juego De RPG! De verdad Buenísimo Buenísimo 63 horas En total Y me faltaron Como varias cosas Para sacarle No les saqué Los logros No les saqué Los logros a nada Pero faltaba Cogerles varias Armas Faltaron varias Varias misiones Pues ya me lo pasé Está bueno Estuvo muy bueno ¡Ah no! No puede ejecutar En ninguno Pero bueno Menos sangre ¡Chupémosla! Lleve Eso sí servirá Para eso Eso puede sirve Para otra cosa Ni idea ¿A qué qué? ¿A qué qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde la vaina? ¿No has perdido? ¿A dónde es? ¡Ay! ¡Hijo de pucha! Esto es laberintesco ¡No! Eso no es lineal ¡Ay! ¡Hijo de pucha! ¿Qué hago? Tenemos a PSX Life A Pulme A Taichou Que también le va a gustar Eso Lo más es fan Es Splatterhouse Le va a gustar No sé si le va a gustar Eso en 3D ¡Ese es el científico loco! ¡Lo tiene! ¡Ah! ¡Cambién está bloqueado! ¡Puch! Ese es el último ¡Ese es el último! Un monstruo así enorme Gigante Y con el ¡Ah! Con el ¡Ah! ¡Ah no! Con el B ¡Pum! Una patada de 24 Y Jack Bauer Para aquí Recoger arma ¡Uh! ¡Un arma! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Palo con clavos! ¡Uh! Eso va a estar Bueno Esto va a estar Bueno Hacen los enemigos Venite pa' acá ¡Ay! ¡Mira! ¡Ja ja! Eso es mero terror ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lleve! ¡Oh! ¡Te haces una con ese bate! ¡No! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Ja ja ja! Sí, otro lobio ¡Oh! He cogido algo Ni siquiera sé qué es No, está muy bueno Mira el bate ¡Y bate! ¡Y bate! No sé No sé Se emociona aquí Solo está Mirá Fabulous X ¡Lleven a Ferns! ¡Lleal pero caseta! ¡Que le traes mucho! ¡Ay! Buen agarre No tiene una patadita ¡Ese le da la puerta! ¡Ya puedo bajar para ir Debe estar Jenny! ¡Pero no! Estoy rodeado ¡Me matan si voy! ¡Ah! No veo nada de tiempo Mirá No puedo llegar ¡La ejecución! ¡No voy a eso! ¡Ah! ¡La excusa! ¡Ay! No me la pude hacer ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡El agarre! ¡Uy! ¡No! Me están levantando ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¿Cómo es que se ha el poder? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Lleve! 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 ¡Qué bueno! ¡No tengo ningún ataque a ellos! ¡No me faltan muchos ataques aquí para coger! ¡La ejecución! ¡Ah! ¡Pues esa es la clásica! Yo quiero la otra La que como que le quería aplastar la cabeza Esa es la de los pulmones que ya nos conocemos Aunque está buena también Nunca uno se cansa de ver esto Quiero hacer la otra La que me salió ya para acabar el video Pero esto está recomendado a todos los que les gustan los beatmob les gusta el horror el gordo ¡Lazaga! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Lito de sangre! ¡Está bueno! ¡Está bueno el jueguito! ¡Ya! No le acercas en ninguna información de crítica para los críticos están muy mal de quién está en esta última generación no es uno que se ponga roguito para hacer la ejecución ¿Qué están que me matan? ¡Ejecución! ¡Ejecución! ¡Ahí está uno rojo! ¡Hay uno rojo por ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Pobre hijo de madre! ¡Ay! ¡No ve limosna! ¡Es todo feo!